Bien, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha enviado una salutación para este importante evento que voy a leer a continuación. Señor Teniente, retirado José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX. Estimado Teniente Colina, hago llegar a usted, a los integrantes de la Fundación Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio y a cada uno de los asistentes a la conmemoración del Día del Exiliado Venezolano, mi abrazo fraterno y solidario. Qué importante que en esta fecha se debele la estatua del libertador Simón Bolívar. Sea ocasión para recordar sus palabras, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Mensaje que se convierte en un mandato de no ceder en la defensa de los valores democráticos y en el llamado al fortalecimiento en nuestras naciones de la seguridad, las libertades, la cohesión social, la institucionalidad y la participación pluralista de los ciudadanos. A usted, Teniente Colina, y al valeroso pueblo venezolano, nuestro reconocimiento por hacer de cada dificultad una trinchera y conseguir una nueva victoria para la patria, tal como nos lo enseñó el libertador. Afectuosamente, Álvaro Uribe Bérez. Aplausos.